El triunfo conseguido antes por Rosario generó que el cuadro sub-17 del Carlos Manucci recupere la confianza. Renzo Seminario agregó que pasaron difíciles momentos, pero que siempre tuvieron el respaldo del técnico. Estoy realmente muy feliz por el resultado, ya que hemos estado trabajando precisamente ese juego, esa manera de llegar, porque en los partidos anteriores, cuando llegábamos a contraatacar o llegábamos al área rival, pues no llegábamos con mucho, no había muchas oportunidades de gol, y pues ahora se está trabajando precisamente eso. Y muy aparte, Manucci está siendo una familia conmigo, estamos hablando bastante acerca de lo que es el aspecto futbolístico, el aspecto disciplinario, estamos poniéndole más disciplina, más garre y creo que ese día del triunfo, pues le pusimos mucha actitud sobre todo. Seminario se hizo presente en dos ocasiones ante Rosario, y confía en que irán de menos a más en la Copa Centenario. Los dos fueron muy parecidos, pero creo que con el primero, porque fue el que me abrió la puerta de celebrarlo con tantas ganas, y por aquí hay que decir que no, o sea, mi corazón ahora es Manucci, es Manucci y me siento muy orgulloso de ser trujillano realmente. El joven elemento, quien nunca jugó en primera división, va agarrando experiencia en este campeonato, espera recuperar su nivel futbolístico y poder responder las expectativas del entrenador Orlando Valareso, por ahora ya piensa en Unión Guadal. El profesor Valareso me tenía en su equipo, y pues empecé desde cero nuevamente, llegué sin físico al equipo de Manucci, pero él sabía, confía en mí, sabía mi potencial, mi capacidad, y pues me dio toda la confianza como hasta el día de hoy, que pude estar más de 70 minutos en cancha, y pues salieron los dos goles. Bueno, y ahora nada más es forzarse para el partido del fin de semana ante Guarán. Claro, darnos cuenta en lo que ellos son fuertes, en sus características, y pues afrontar el partido con mucha actitud, porque creo que eso es lo que en los partidos que hemos perdido, pues nos ha faltado.